Cuento contigo para esto que te voy a decir. Yo me considero una persona querida por mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi familia. Por lo tanto, comparto con todos ustedes esto que me está pasando últimamente, que no sucedía antes. Entonces, están llegando mensajes, mensajes, Junior, ten cuidado por ahí. Junior, cuidado, no salgas solo de noche. No culpo a alguien en particular, no culpo a nadie, pero están llegando. Yo no soy una persona que tenga miedo a eso, no. De verdad, de verdad. Yo no me voy a limitar a alguna que otra vez voy a salir. Y cuento con cada persona que me está viendo, cuento con cada persona que me conoce o que me sigue por aquí para si algo me pasa, algo me sucede, que sepan, yo no tengo enemigos. A ver, siempre uno tiene alguna persona a la que le cae mal. Alguna persona que se pelea con uno, no le habla, no lo trata. ¿Entiendes? Eso pasa. Pero tengo más personas que me quieren que eso. De verdad se lo digo. Con toda la limpieza. Mis relaciones sociales son las mejores. No tengo nadie que me quiera matar, ni nadie que me quiera golpear, ni yo le echo daño a nadie. Yo lo que me expreso, me expreso, digo lo que pienso, la verdad, etc. Es decir que no hay motivos, no hay motivos para que nadie me haga algo. Pero si sucede, hoy es 6 de junio 2023 y lo dejo dicho. Claro, yo me voy a defender. Si tengo la posibilidad, yo me voy a defender. Con uñas, dientes, con lo que sea. Porque yo no tengo miedo. Sépanlo, lo más grande que yo tenía era mi madre. Y la perdí. Yo no tengo miedo. Porque es que después de perder a mi mamá, ya yo puedo perder hasta la vida. Aún cuando la dejo siempre en manos de Dios. Siempre dejo la vida en manos del Supremo. Que yo señalo para arriba, pero Él está donde quiera. Él está en todo lugar. Esa es mi religión. Dios en el corazón. Y ser una buena persona, hacer lo correcto. Y esto es lo correcto. Perder posiciones, perder salario, perder lo que sea, pero decir la verdad. Y ser un hombre coherente. No importa mis relaciones sexuales, mi orientación sexual. No importa porque yo soy un hombre. Incluso más valiente que muchos hombres. Y hasta que muchas mujeres. Es decir, que esos mensajes que están llegando, de ten cuidado por ahí, Junior. Cuidado, no salga solo de noche. Yo no tengo miedo. Sépanlo. Ya dije, no culpo a alguien, no culpo a nadie. Porque lo hacen de manera tan solapada. Y a través de perfiles falsos. Que no muestran la cara como la muestro yo. Para decir lo que sea. Que no me gusta la represión. Que no me gustan los actos de repudio. Que hay personas presas. Que para mí son inocentes. Como para muchos. Y que deberían estar libres. Eso lo pienso yo. Y eso no me hace una mala persona. Ni nadie tiene que pagarme por eso. Para yo decir lo que pienso. Expresarme. Y siempre voy a hacer así. Hasta el último minuto. Hasta el último segundo. Hasta la última milésima de mi vida. Yo voy a hacer así. Un tipo de bien. Y sincero. Honesto. Dentro de lo posible. Imperfecto. Parezco loco a veces. Porque soy muy jodedor. Soy alegre. Soy bromista. Soy alegre. Soy de estar siempre con un chiste. Diciendo cosas cómicas. Mi familia se ríe. Mis amigos se ríen. Ustedes se ríen. Nos reímos todos. Pero yo no le hago mal. A nadie. No le hago daño a nadie. Y esto lo estoy haciendo. No por miedo. Repito. Lo estoy haciendo para dejarlo advertido. Claro. A cualquiera le puede pasar algo. Un accidente. No sé. Hay mucha violencia en Cuba ahora. En este momento. Te pueden asaltar. Lo que sea. Pero yo me voy a defender. Yo me voy a defender. Ahora. Nunca me ha pasado nada. Nunca. Y siempre estoy protegido. Mis vecinos. Tienen las mejores relaciones conmigo. Mis vecinos. Las mejores. Mi familia. Maravillosa. Dentro y fuera que tengo. Y amigos dentro y fuera. Yo no subestimo. Yo no discrimino. Para mí. Todos los cubanos son mis hermanos. Dentro y fuera. Entonces lo dejo dicho. Aquí. No hay miedo. Voy a caminar solo de noche. Cuando me toque caminar solo de noche. Me voy a cuidar. Claro está. Voy a estar muy atento. Pero no voy a dejar de vivir. Entienden. En Cuba y donde sea. Yo no tengo miedo. Sépanlo. Un abrazo grande. Y muchas gracias. Mi cariño para todos. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram. Con el nombre Cubanet Oficial. Y únete al canal. En WhatsApp. Envía la palabra Cuba. Al número 5255-4503-8331.